Muy buenos días para todas y todos. Me habría encantado estar con ustedes, pero en estos momentos me encuentro en Guanacaste, en una gira que programamos desde hace ya mucho tiempo y que no podía evadir. Sin embargo, ¿cómo no estar presente de alguna manera en un acto tan importante como este, cuando una compañía prestigiosa como Air France anuncia la llegada de sus vuelos a San José en vía directa desde París? Para Costa Rica, este es un gran momento. Francia y nuestro país gozan de una relación histórica estupenda. Nuestras banderas reflejan esa asociación espiritual y cultural que ahora se fortalece también con la llegada de los vuelos de Air France que van a atraer no solamente muchos turistas, sino facilitar los emprendimientos económicos, las inversiones y la generación de empleo para costarricenses. Quiero agradecer especialmente a Air France por su decisión de volar a Costa Rica. Pudieron haber volado a otros destinos, pero escogieron nuestro país. Y felicitar ciertamente al Instituto Costarricense de Turismo, al señor ministro Mauricio Ventura, por esta afortunadísima decisión y por la gestión tan exitosa que hoy está culminando. Para el presidente de la república siempre es un gran placer anunciar buenas noticias. Pero en este caso, la buena noticia viene acompañada del cariño y la solidaridad de dos países que se quieren, de dos culturas que se han encontrado a lo largo de los años y de un buen negocio que va a traer mucho bienestar a la compañera France, pero también a Costa Rica. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.